Marta de la Torre Acuña de Iscali, 72 años. Se extraña mucho a Manelic por su inteligencia y su frescura, así como a una de las señoritas que contesta que sabe de todo. Pues a ver, si se alivia pronto del gripón que carga a cuestas. Señora de 33 años de Toluca, ayer mi hija de 12 años, asiste al primer año de secundaria, me comentó que en la clase de español su maestra les dejó hacer un poema y además que eligieran tres palabras que les gustaran más. Mi hija contestó, amor, rojo y negro. Y la maestra le explicó que por contestar eso, algo le había pasado en su vida, que la tenía en la oscuridad y que debía buscar el camino hacia la luz, porque no era feliz. La vi triste durante el día y la verdad no sabía qué decirle, porque creo que no es sano minimizar los sentimientos de los hijos. Simplemente le pregunté, hija, ¿realmente no eres feliz? Ella dijo que no y que la maestra tenía razón. Héctor, Dora, ¿qué hago? Mi esposo de 35 años viaja mucho y tenemos dos hijos más de 7 años y uno de 11 meses. ¿Sabes a qué me sonó esta respuesta de la maestra? ¿Qué edad tiene la muchacha? 12 años. ¿A qué es aleccionadora religiosa? Porque no haga caso. Es que con tres palabras que menciona la muchachita, a los 12 años no puede tener un diagnóstico de su vida o de su manera de vivir. No, 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 mándela por un tubo. Usted a la maestra, pero explíqueselo a su hija. Desafortunadamente su hija se dejó atrapar en esta interpretación loca que hizo la maestra de español, si no mal recuerdo. Hable con su hija. Bueno, ¿por qué no eres feliz? ¿Qué es lo que te hace sentir infeliz? Mire, señora, a los 12 años comienza el proceso de la adolescencia. No conozco, y mire que he recorrido camino, una sola chava que a los 12 años sea feliz. Si no es el cabello, es el peso, es la mamá, es la casa, es el hermanito, la recámara. Es la nariz. Es la nariz, son los dientes. Él no quiere crecer, él no quiere tener senos. El que me choca la menstruación, el dos niños, los odio. Señora, eso es parte del desarrollo de la adolescencia. Acérquese a su hija, platique con ella. Con papá o sin papá su hija va a crecer. Y si tiene una mamá que le puede orientar y que le puede hacer sentir seguridad, pues qué mejor. En cuanto al diagnóstico este brutal que hizo esta bruta, digo, esta maestra, yo le diría a mi hija que no dé oídos a todos y que es muy difícil, con tristes palabras, dar un diagnóstico tan... Muy bien, yo le paso. Impactante como es. Es como los que se creen en los horóscopos. Ándale. Exacto. Es de los charlatanes de radio, así son, con dos palabras o con una frase, hacen un diagnóstico, un rocotudo. Y además si se analiza lo que dijo, es muy elegante amor, rojo y negro. Es una combinación muy atractiva. Inteligente. Aman las huelgas. Es inteligente. Oye, es que tú le puedes dar interpretaciones iguales del número de personas que hay aquí. Es una estupidez. Que no le da caso, señora. Que le lean las líneas de la mano. Del pie. Que es otra terrible vacilada en donde... Mira, yo conocí, fue muy amigo mío un hombre que se dedicaba a adivinar el futuro, porque el pasado y el presente se les escapan. Son más fáciles los días futuros. Claro. Y entonces decía... Creo que ya se los había platicado aquí, ¿no? Que hay varias cosas que son preocupación de todo ser humano. La riqueza, el amor, la felicidad. Entonces, empezaba este a decir de acuerdo con lo que veía en las cartas o en la palma de la mano o lo que fuera. Y en vez de seguir viendo aquello que iba dando la pista, le veía la cara. Los ojos. Le veía los ojos. Veía sus reacciones. Que nosotros tenemos gestos imperceptibles, ¿eh? Sí. Mucha gente sabe que nuestras expresiones indican de una forma muy clara, si sabemos estudiarla, lo que nos expone a un análisis. Sí, lo llaman lectores en frío, a quienes pueden interpretar las reacciones de una persona ante un interrogatorio y pueden irlo conduciendo, porque si ven que le agrada, por ahí escarban un poco. Francisco Martínez, 51 años, de Ecatepec. Veo mucho los programas de Cristina Pacheco. Y en uno de ellos dijo que Héctor nunca se ha dejado entrevistar por ella. Quiero pedirle a Héctor que se deje entrevistar. Lo que diga será muy interesante. Bueno, pues, yo creo que sí, ¿verdad? No estaría mal. 50 años, Marta González Ruiz, de Iztapaluca. Mi hija de 20 años estudia en la Escuela Normal para Educadoras en los Reyes La Paz. En esa escuela solicitaron a los alumnos papel de baño y toallas sanitarias para los profesores en paro. Estos elementos los llevaron por obligación. ¿Por qué les piden esto? Yo tengo otros dos hijos en universidad y voy al día con mis gastos. Y comprar algo que no tenía contemplado desbalanceó mi presupuesto. Pues no de ella. Nadie está obligado cuando es una cooperación para una situación de emergencia. Pues no, nadie está bajo ninguna ley o reglamento obligado. Por eso son voluntarios. Sí.